De Eulalio, que hay oscuridades, sí que las hay, o por lo menos cosas a las que por extrañas y curiosas no les llega ni a la cintura el pensar del hombre, y así na se quedan en veremos. Y de ahí, para arriba a quien no le da gusto ponerse a jugar con su poneres y dar la aclaración que quiera al caso, cuando, como en el que van a ver, a uno se le está corto el mirar claro y es a tientas y a oscuras que se anima a explicar lo que no entiende. Así empezó a decirnos Tatamundo, aquella vez, sentado frente al moledero de la cocina, mientras sopeaba el bizcocho mojándolo en café y hacía rendir a este con largueza, sorbiéndolo del tazón muy poco a poco, estaba yo algo cele de años y de experiencia todavía, cuando a San Mateo llegó con su quijongo un tal Regino Urdiales. Traía también un zopilote manso, que a no ser por una pluma blanca que de equivocación tenía en el ala, hubiera parecido como todos los zopilotes que viven pereceándose a sus anchas por los cielos de Dios. Yo hasta aquellos entonces llevaba vistos monos, loras, pericos y aún ratones, metidos a grandes en relojina con nosotros los humanos, que somos dados a enseñar mañas y habilidades a estos bichos de monte que por algún costado de su natural traen pasta de imitadores y aprenden algo del hombre. Cotorrear a lo viejas de vecindario o payasear como algunos cristianos. Pero ya el zopilote que les digo, domesticado y presumido de cómico, se me figuró cosa muy nueva y nunca oída, hasta donde yo me las daba de sabedor. Fue en la pulpería de Lino Pérez, donde nos encontrábamos varios que íbamos con carga para puntarenas, a donde llegaron Urdiales, el zopilote y el quijongo. El hombre se sentó en un costal de frijoles, cogió el quijongo, soltó al animalito y dijo. Zopilote, abrite en cruz, que aquí viene el niño Jesús. Y el zopilote, haciendo guz, 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 saltó desde su hombro, abrió las alas y se estuvo así, mirándonos. Palabra que yo nunca había reparado de cerca en el mirar de un zopilote. Aquel parecía estarnos entendiendo. Era como un tonto vivo, o como uno que se hace el inocente porque sabe demasiado. Apenas comenzó Urdiales a sonsonetear el quijongo, dijo el zopilote a bailar. No parecía que le fuera costoso, pues viéndolo bien, no hacía más que repetir, al tanto con el soin, soin, soin pausado del quijongo, los mesmos alticos que ellos saben pegar sobre los tejados. No hubo quien no se admirara con aquello. Y así que se acabó el baile y el zopilote volvió al hombro de Regino Urdiales. Este pasó el sombrero y su buen puño de monedas cosechó. ¿No ven que hay gentes que aprenden a vivir sin competencias? Los del montón, por campanudos, solo sabemos hacerle a la vida más o menos parejamente con los otros, y entre todos nos jorobamos la paciencia, porque vivimos peleándonos el campo, de lo que nace que muy pocos puedan levantar cabeza. Mírenlo si no de mí, que por entonces, ya no vi yo valentón, me había enjaranado, mercando cuatro carretas con sus tantas yuntas, y metido a empresario de acarreos no hacía, sino fregarme a mí propio, y fregar a unos cuantos que vivían de lo mismo, cobrando menos por los fletes para llegar más carga, total para resultar después de comido, vacío y otra vez con hambre. ¿Qué fue lo que nos sucedió a casi toditicos, desde que el ferrocarril, con sus bueyes de fierro, dijo a meter el hocico en el negocio y barrió con nosotros? En cambio, sepan ustedes que a lo suave y evadero se redondeaba su buen pasar Regino Urdiales. Vivía a costillas del zopilote, y este, tan contento, su gustosa vida se daba, pues el dueño lo tenía a pura tripa y tendón de res, tanto que hasta bien parecido se veía, de gordo y saludable que medraba, lo que es mucho decir de un zopilote. Nosotros nos hicimos muy conocidos de Regino, porque él se vivía de vaivén entre puntarenas y alajuela, dándole a su quijongo en cuanto sesteo o paradero encontrase gentes que le pagaran la novedad. Como gente había de abundancia que trajinaba la carretera, hora en Atenas, hora en Esparta, o ya en el propio veraneo del puerto, buen trabajo había siempre para el avechucho, y monedas para el sombrero de Regino Urdiales. Hombre, Regino, le preguntamos una vez que sesteábamos en los llanos del Carmen, ¿desde cuándo tenés ese animal? Desde años. Ya ni me acuerdo cuándo fue que lo recogí de un nido, apenas emplumando. Lo cuidé, y nos hicimos muy amigos. Le gustó el quijongo, y de ahí se aparejó a bailar. Esto me lo encontré de pura casualidad una vez que al tocarlo comenzó Eulalio a pegar sálticos. Eulalio, decís, así na lo nombré desde cuando se acostumbró tanto a mí que se me hizo como si fuera un cristiano. Se lo bajó del hombro, le dio unas nalgaditas y le dijo, ande a volar, muchacho, ande a volar. Y el zopilote alzó vuelo. Poco después uno ya no lo diferenciaba de algunos otros que se andaban zarandeando entre las nubes. ¿Y si se te va? ¿Qué se va a ir? Eulalio no es ningún desagradecido. Y no se le fue. Ni entonces, ni nunca. Han de saber ustedes que corría la voz por todos aquellos rumbos de que Regino estaba ya hecho un rico, que en una casilla que tenía allá por junto al mar, en puntarenas, guardaba así buchaca de riqueza, amontonada a punta de quijongo y zopilote. Y un día fue, y supimos la noticia. Habían hallado al tocador de quijongo matoneado cerca de su rancho, en la costa. A lo que se sabía, ni gritar pudo el pobrecito, pues quien le mató la vida se aseguró muy bien la puntería desde las sombras, y de ahí siguió a registrarle las pertenencias. Si de veras tenía su buchaquita, en blanco se la dejó de buen seguro. Y la cosa por un tiempo se quedó en pura paja, sin que nadie pudiera sacar grano en claro por más que las autoridades indagaron con toda gana. Mas luego empezó a verse retoñar por varios lugares el rumrum de que el zopilote de Urdiales andaba zancaneando de un lado para otro, como buscando a su propietario. A mí me tocó espiarlo uno de aquellos días. De vientre al cielo estábamos un grupo haciendo tiempo bajo los higuerones de los Arias, ya donde se entraba en Atenas, y en eso el mismo Eulalio vino y se paró en una rama. Luego bajó hasta el suelo, nos echó unas miradas tristes y busconas, y se mandó a volar después, bien lejos. Vimos que no era otro, por lo confianzudo que se había portado y por el cuento de su plumita blanca. Y de tanto buscar el zopilote dio con el hombre. No andaba a la huella del dueño. Él estaba en sus cinco detrás del asesino. Poco a poco se fue sabiendo la historia que de lengua a oreja y de oreja a lengua fue pasando por un punto y por otro, hasta que no hubo nadie que la ignorara. Nosotros los carreteros estábamos allí para cargar la nueva desde la cordillera hasta la mar. Yo me enteré en Esparta. ¿Sabes lo que se sabe, mundo, ahora? Que un tal Calixto Retes fue el que matoneó al pobrecito del Quijongo. Y, ¿cómo asina? Ese Calixto es hombre de cáscara amarga. A mí me jugó sucio una vez que lo ocupé de bollero y tiene muy mala fama. Pero, ¿le averiguaron algo? Como saber de fijo, nada. Pero da la casualidad que de un tiempo a esta parte el hombre anda gastón y bien platudo, y ahora dicen que Eulalio ya acertó con él y lo persigue por donde quiera que anda. Otro que estaba allí metió palabra. Sí es cierto. A mí se me dio estar un día de estos cuando se hallaba el propio Retes en San Mateo. Cayó por allí el diablo de Zopilote y se vino caminando, caminando, hasta que se plantó en frente del hombre y comenzó a hacer guz, guz, guz y a dar brinquitos. No le quitaba la mirada de encima. Todos nos quedamos quietos. Frío el que nos corría por la espalda. El Calixto espantó al bicho, pero éste se quedó por allí, cerca, trepado en un techo, con la cabecilla echada para adelante, mismamente que un perro olfateando, y seguía mirando a Retes. Allí se mantuvo hasta que Retes se fue como si lo hubiéramos espantado, pues la verdad que toditicos nos habíamos quedado mudos y oyendo misa, y él sentía que lo estábamos acusando, ya partidarios con el Zopilote. Pero ¿dónde se ha visto cosa más rara? Ese no debe andar muy cómodo. Semanas después no había quien no contara las menudencias del caso. Eulalio se había convertido en la sombra de Calixto Retes. Donde él estuviera, allí mismo se estaba. A donde Retes se fuera, allá volaba, y lo miraba, y a veces, acercándosele con aquel como que me voy como que me vengo de su caminar tan feo, parecía como si le ladrara igual que lo haría un perro. Solo que él no sabía ladrar más que graznando guz, 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 y pegando salticos como cuando bailaba al compás del Quijongo. Este Calixto Retes, tan valentón y pendenciero, se fue encogiendo, encogiendo, hasta parar en apenas un poquito de hombre. Y a Naide quería andar con él de amigo. Eulalio cumplía su trabajo. Minaba que daba gusto. ¡Qué animalito más testarudo! Ya lo había arrugado de ánimo, y lo había dañado de cuerpo. Pero no crean, el Calixto aún se defendía. Decía que lo que pasaba era que el Zopilote le había cogido apego, porque lo confundía con urdiales. Y hasta sus buenos trozos de carne le tiraba. Pero Naide se lo creía. Se fue volviendo más y más borracho. A Pedradas, en veces, trataba de espantar al Zopilote, pero el Zopilote regresaba. Mientras tanto, se le acabó la plata. Se la mujereó y se la bebió. Lo había salado el Zopilote. Y por un tiempo, cosa de algunos meses, no se volvió a ver ni a saber gran cosa de él ni de Eulalio. Hasta la última vez que lo miramos. Fue entre San Mateo y Esparta. A uno que se desvió para una necesaria le llegó un tufo, y como la cosa sonaba allí no más, en un barranco cerca de la carretera, fuimos algunos bolleros a ver qué nos decía la Zopilotada. Parecía que lo sabíamos. Ya le habían vaciado los ojos y le andaban hasta por el tripaje. Lo oí que un compañero decía. De un tiempo acá, este hombre se había echado a morir a pocos, a punta de guaro y remordimientos. Eulalio estaba allí, con su plumita blanca. Mas como era Zopilote que sabía guardar las distancias, no tomaba parte en el festín, pero se hacía el que lo mandaba. Parado sobre una piedra, abierto en cruz, saltaba y bailoteaba de tanto en tantico, como cuando Regino Urdiales le tocaba el quijongo. ¡Uh! Se dijeron de aquello tantas cosas. ¿Qué es que Regino Urdiales había sido brujo, y aquel Zopilote ánima del otro mundo que lo habían dado acompañando? ¿Qué es que Eulalio, de tanto manosear con hombres, había aprendido de hombres a ser tan sabido y averiguado? ¿Qué es que era cosa de tática Dios y su justicia? En fin, que yo no digo mucho. Pues para soltar el nudo, sin riesgo de mentir ni blasfemar, habría que empezar por saber si, a las veras, fue el tal Calixto Retes el que matoneó al quijonguero. Ahora, que de ser esto cierto, quizá me animaría a creer que el tal Zopilote no era otra cosa que la conciencia negra de aquel hombre, que así nadió con él en tierra. El préstamo. El menor de los muchachos de Tadeo Abarca se llama como yo. ¿Saben por qué? Pues va, y un día me dejé venir desde las minas de Avangares, algo pesado de bolsa con lo que le había estado rebanando a un filón abandonado al que entre un guarda de la mina y varios coligalleros le habíamos hallado cinco en el buche, y por tontos que no lo íbamos a aprovechar. Me vi de asina en San José, sentado en un escaño del parque central. Allí estaba yo, ahumándome la mente con ilusiones, pues han de saber ustedes que el oro da saumerio de grandezas a un almas pasmado, cuanto más a uno como yo era, inclinadizo a las imaginaciones, y en eso vino y se me sentó a la par un hombre que al no más mirar se veía que más tiraba al campo que a la ciudad, como yo me esmotió. Al pronto, distraído de mí como me hallaba, ni reparé en su cara cuando le devolví las buenas tardes que él me alargó para hacerse el sitio a mi lado, pero después, poniéndole atención, caí en la duda de que aquel fulano no me era desconocido. Iba de barretearme en los recuerdos para dar en el cómo y en él donde lo había de fecha vieja conocido, cuando en eso piqué en metal, como quien dice, le planté la mirada en plenos ojos y... Tadeo abarca, ya no te acordás de mí, Tadeo, hombre. Mira quién está aquí. Perdonad la distracción, mundo. La verdad que ni me había fijado. Luego no más comenzamos una larga conversada, mientras dábamos tiempo, él a lo suyo y yo a lo mío. ¿Qué otra persona estaba que no lo había sacado a los comienzos? Con ser apenas de mis años, Tadeo se había arrugado todo, vuelto una coyunda de enflaquecido, y se daba unos aires de tristón que a mí se me hacía difícil acomodar en mi cabeza, habiéndolo tratado años atrás hombre fiestero y cantador como había pocos. No me iba yo a quedar con ganas de decírselo, y pronto me admiré en voz alta de su cambio tan grande. Y allí empezó Tadeo con su historia. Pues cuando murió Tata, hace su tiempo, yo no quedé tan mal, ¿sabes, qué va, hombre? Me tocó la hondonada del guapinol y el cafetal que daba a la quebrada. ¿Te acordás de Micaela Anchía, aquella que vos visitabas en Santa Eulalia? ¿La de Don Leandro? Pues cómo no me iba a acordar. Yo me casé con ella. Me fui a vivir a lo mío, y no nos iba tan peor. Pero por la ambición de uno de crecer más ligero, se me atravesó la idea de irme a remediar más plata en los bananales de limón, y allá me torcí todo. Tres años se me fueron, lo que se dice lavados, me pegaron las aguas negras que casi dejó el cuero allá pudriéndose, y total nada. Después, desde la caída del café quedé ensartado en unos reales, y de ahí adelante siguió mi resbalón para abajo, pues con las tres manzanas no alcanzaba para mucho, con el precio del café arrastrándose por los suelos. Y mientras tanto, va de huilas. ¿Cuántos tenés ya, Tadeo? Iría por siete. Viven cuatro. Y Micaela muy desmejorada, la pobre. A mí me quedó, de las bajuras de guápiles, mal de cuartanas, de ese bandido que se va y vuelve, se va y vuelve. Y vos, yo llevo ya mi tiempo en avangares, en el mineral de oro. No me ha ido tan mal. Uno, ya ven ustedes, tiene en veces que portarse mentiroso. Pero, ¿cómo le iba a decir yo a Tadeo con todo el sol de la verdad, del oro coligalleado y el humarascal de ilusiones que me traía en la cabeza? Bien que le eché candado, pues le hubiera sabido a grosería que se lo dijera. A uno no le gusta aparecer gallote. Y menos cuando el hombre terminó de contarme qué estaba haciendo en el escaño. Aquí, esperando que den las tres y llegue el licenciado de enfrente, don Venancio. Me va a prestar cuatro mil, con segunda hipoteca. Ni te digo a qué interés, ya cuando uno está jodido, no hay más remedio, mientras se acaba de comer el poquillo que queda. Yo en ese momento había adivinado al licenciado como a cien varas de distancia. Ni a Dios creo que, le dije al pobre Tadeo, pies para que los tengo. Había que robarle la vuelta a don Venancio. ¿No ves que era este mismo cristiano el que, por mediación del abogado, iba a ponerse de usurero con un viejo compañero de barriales? Aquel era el saumerio de riquezas que les venía contando me zumbaba en la cabeza. ¿Qué tal si lo colije Tadeo a barca y me le llevo a presentar tal como estaba, hecho un gran tagarote? Horas después, en un apeadero de la Puebla, cerca de donde pasa el río Torres, me hallaba yo dándole gusto al cuerpo, en compañía de amigos, que no faltan, y de unas cuantas vaquillas, que esas siempre sobran, si uno anda medrado de dinero, y entonces alguno se tocó en guitarra a un viejo amor. Me volví a acordar de Micaela Anchía, la que ahora era mujer de Tadeo, y dijo la conciencia a empezarme a marejear. Yo estaba en mi derecho, no lo niego, cuando en aquellos tiempos pensé mejor no seguir el noviazgo y la dejé con la ilusión a medio hacer, pues ella se había creído ya casada conmigo. ¿Acaso uno no es libre? Pero, no sé, mientras ahora ganaba y ahora perdía unos pesos, jugando a la baraja entre cervezas prensadas y platos de buena comedera, la idea no se me iba de las mientes. ¿Qué tal si ahora Tadeo le llegaba con qué mundo acá y mundo allá, poniéndome por las alturas, y yo quedándole a la Micaela de hombre que no la olvida y no la recuerda mal? Tirar tanto dinero era muy fácil, uno se daba cuatro gustos y se acababa, y, después, ¿qué? Otra vez a las minas. Me aparté unos momentos para contar lo que me quedaba. Tres mil y algún buen resto. Separé el resto y me escondí bien en el cuerpo, los tres mil, para esperar el día siguiente bien pagado y servido con el poco, guardándome seguro, él mucho. Ya yo le había dado dueño desde allí mismo. Y fue, y al ser de día, rebusqué por fondas y paraderos, hasta que di con Tadeo a Barca. Di ahí, ¿no ves la que me pasó? Me dijo. Me fue saliendo el licenciado con que no había aparecido el cliente que iba a prestar los cuatro mil, y ahora sí que está bonito. Ni para la fonda cargo. Te sirven, aunque solo sean tres. Tres. ¿Qué? Me los prestas. Lo de la fonda son dos veinticinco. Me sobran seis reales para el camino. Gracias, mundo. Yo me desamarré una risa que todavía la estoy saboreando. Seguía pensando en Micaela y en cómo estaría ahora, la pobre, cuando le dije. No, Tadeo, hablo de tres mil. Yo te los presto. Creo que el hombre no lloró por pura gana de no desmerecer como hombre. Uno, ya lo van viendo, tiene sus endebleces. No lo hice por bondad. Lo hice por comprar gusto y por vanidad de hombría. Cae bien sentirse uno gallo crestónico paludo. No escribimos papel ninguno. Fue asina, a solo palabra, sin firma ni más nada. Y si le hablé de pagarme interés fue por no hacerle la cosa más cuestuda. No, hombre, si por eso es que yo, a mis vejeces, tengo apenas lo que tengo y no soy más que lo que soy. Pero no me arrepiento. Nunca más volví a hablarle a Tadeo de aquella plata y alguna vez que lo columbré venir, le capé el bulto para que no me espiara y se le fuera a hacer embarazoso el encuentro. Supe, sí, que el empujón le había servido de algo. Y todavía, qué van a creer, me sabe a bueno ponerme a figurar lo que diría Micaela Anchía de mí cuando le llegó el marido con aquellos tres mil pesos de entonces, cuando sí que se podía comprar con ellos cosa abundante, porque eran pesos gordos que a mí, de más está decirlo, me sirvieron para mercarme de por vida de un buen recuerdo. Mata tigres. ¿Qué lo iban a agarrar al hombre cuando era más escurridizo que un peje de río? Como a peje o como a río hubiera habido que entrarle, mesmamente, y no como a simple cristiano. Y ya se sabe lo plata botada que es meterse a pretensiones con ríos montaraces o bobos que no cogen anzuelo, si de atajarlos primero se trata o hacer picar carnada a los segundos. Vine a conocer a matatigres cuando mi edad sumó los 33 de Jesucristo y yo, por intento de igualármele en redimir humanidades, dije a encandilar los ánimos y a echar vinagre en las alunaduras de la gente, allá en las minas de Avangares, una vez que nos enuelgamos los mineros, de lo que coligallé cárcel por un tiempo y destierro después. Han de saber ustedes que por esas lejanías del tiempo viejo mentar huelga en un trabajadero lo mismo significaba que delito de los peores, y como este cristiano, de las tantas atanadas y torceduras que con nosotros cometía un tal capataz que nos había salido, fue resultando por puras coincidencias con su natural chucarón algo así como lo que los novillos como ustedes ahora llaman dirigente, pues caí conmigo en desgracia de ley y allá fui a escorar en lo que entonces sí que eran remotidades de San Carlos. Donde en la hora de ahora hay carreteras y caminos, apenas entonces sí picadas para mula, y en donde uno que otro puente, no más que una viga de algún genizarón gigante caído a río traviesa. Bueno, no crean, a esa edad tan temprana uno, con toda la sangre salubre y el corazón contento, le cae en gracia a la montaña y haya modos de no pasarla mal, más y al tirar los dados saca a par de ases ganándose un amigo tan amigo como Matatigres, Julián Ballestero de único apellido, por otro nombre. Se vio no más al conocernos que yo le simpaticé bien, y Asina Ballestero entró conmigo en buena amistad, pues a mí su ser y parecerse me enraizaron a gusto en el ánimo. Y con lo que me habían dicho algunos. Téngale cuidado a un tal Matatigres que vive en Aguazarca, ándele con recaudo, no sea que se le atraviese y le apague la linterna. ¿Qué apagarme el candil ni qué atravesárseme? Había que conocer a Ballestero de cercas adentro para saber de qué buena resina estaba hecho, con todo y sus pecados. ¿Saben? La gente, como todo animal de pelo, huele a lo que es y lleva consigo, si uno maneja bien la nariz del conocimiento. Ustedes han de entender que me refiero al tufo del ánimo que se le siente al hombre por lo que dice y hace, la risa que tiene y el mirar que de los ojos le sale. Ni más ni menos que entre bestias, entre cristianos más vale, para el reconocerse y amistarse, olerse el natural de adentro, que mucho hablarse y poner en estudio a la persona. Asina fue como de buenas a primeras, me ganó la voluntad Julián Ballestero, vido él que yo no le andaba con temores, me comprendió bien, y en adelante no tuve mejor amigo. Allá entre plática y plática, una vez me fue contando. Ya va para seis años que estoy por estos andurriales. Pero yo soy de un poco adentro de San Ramón. Allá me crié, allá me casé, y allá terminé por desgraciarme. Parte por culpa mía, parte por causa ajena. Hombre, Julián, algo sabía yo de eso, pero no había querido mencionarlo porque, porque no es bonito recordarle a Nay de que ha matado a su mujer. Eso mismo. Y ya ves, no me arrepiento. Porque un hombre debe alzar con lo que ha hecho, cargarlo toda su vida y responder por el acto. Arrepentirse es engañarse a uno mismo. Tratar de botar el peso y salir corriendo. Se picoteó el pecho con un dedo. Yo llevo aquí dentro esa muerte. La cargo conmigo. Uno es lo que ha vivido. Esa muerte también soy yo, pues maté. Y no digo yo que me pesa más de lo que pesa. Fui confiado, cuando peón de una finca. Yo veía que mi patrón me tenía preferencia, y la cosa me sabía sabroso, porque me pagaba mejor, aunque no era mucho más lo que hacía que los otros. Yo tan contento. El hombre estaba en su ley, no digo que no, estaba en lo suyo, como varón que era, pero yo nada pescaba. Tenía mujer bonita, hombre, y hasta buena. Y a él por lo visto le había gustado. Caray, si hasta su mesa me convidaba de cuando en cuando, los domingos, y yo venía con mi baldomera que en paz descanse y platicábamos hasta tarde. En la finca yo pasaba por un alguien. Usaba la mejor bestia, me iba cualquier semana para los naranjos, de parranda, y nadie me reclamaba. Lo que se llama estar bien parado con el patrón. No, te vuelvo a decir, nada tengo que reclamarle a don Graciano. Él hacía su trabajo. Julián era un inocentón, por buenazo, de poco mundo que había vivido. Y a los tal veces que baldomera también. Hombre, si esto es lo peor, que creo que ella no se daba cuenta, y poco a poco me la fue el patrón envolviendo, me la fue lavando y comprometiendo, y por último de lo más galán, saliéndose con ella debajo. Qué sé yo, estas cosas pasan de manera enredada, y a saber si nadie tiene culpa de nada. No, hombre, si todavía guardo buen recuerdo de don Graciano. Él era viejo, yo nuevo. Él debilón y hasta feo, yo entero. Él rico, pero yo tenía mi casa bien atendida. Y el hombre no trabajó la cosa a las malas, no la fuerceó suciamente. Se la diligenció con calma y con astucia. Me ganó la partida. Lo malo fue que yo de nada me había percatado. Y cuando di en el clavo, pues se me reventó en cólera toda la persona, la sangre me mandó cobrar la ofensa, y así na pasa, Julián. Macheteaste a Baldomera. Si lo hubieras pensado, quizá no lo haces. Enainas que no. Pero esas cosas nacen de batacazo. Cuando me vide, fue con el tortón encima. Cogí al chacalín y se lo llevé a mamá, que vivía por la carretera. Allí fue lo del tejado, entonces. Allí propio. ¿Para qué se me fue a ocurrir aquella idea? No, yo no estaba para ideas. Te digo que el asunto me salió de no sé dónde. Cuando me vine a espiar ya estaba allá arriba, parado en el limatón más alto, con la realera en una mano y una teja en la otra. Abajo Ñor Rodríguez, el agente de policía, y dos jueces de paz, empeñados en que bajara. Todavía los oigo, primero amenazando. Te mando que bajes, bandido, si no querés que te apeemos a las malas. Después, rogándome. Mira, Julián, hacelo por manatila, tu madre. No hay más dónde. Tenés que responder por lo que hiciste. Y toditica, aquella gente, que poco a poco se fue juntando. ¿Cómo me volvían a espiar? Apeenlo. Que lo apeen. Yo estaba ya como vuelto loco. Todos habiendo a sangre. Se comenzaron a acercar y casi me paseo en unos cuantos a punta de tejazos. Había tejas para largo. Al que se arrime lo jodo, gritaba y me acercaba a los aleros del tejado con mi realera. En la que me fui a meter. El panal que fui a alborotar. Ya llevaba mis dos horas encaramado y aquello crecía. Como cuando dice un río a hincharse, a Sinar la calle de enfrente principió a engruesarse de vecinos y los vecinos a emponzoñarse en contra mía. El agente trajo una escalera, pero apenas quiso subir por ella, le aventé una teja y casi lo friego. Peor si hubiera asomado la cabeza. Yo estaba más y más vuelto un loco. Se la hubiera apeado de un filazo. La gente, cada vez más empeñada en contra mía, quiso entrar en la casa, pero mi mamá había trancado bien las puertas y yo sabía que tenía la guapil con ella, pues la había visto por los huecos del tejado y había oído cuando le gritó a la autoridad que, si entraban, tiraría a matar. No, si yo tengo a quién salir. Había jamás parada. Por un hueco me pasó media botella de ron. Cuando empezó a ponerse el sol, Ñor Rodríguez amenazó con tirarme. Yo le grité que lo hiciera, que de todos modos toditico del pueblo sabía que estaba deshonrado y que mejor acabara conmigo como un perro. Pero solo disparó al aire. Oí los gritos de mamá, que creyó que me habían matado. Yo le grité que estaba sano y a los de la calle seguí pidiéndoles que me fusilaran de una vez. Medio dundo como estaba, sabía que de ese modo quizá no me tirarían. Más bien fui yo el que principié a echarles una lluvia de tejas. Hachará el tejado. Vi de que abajo comenzaba a cambiar la cosa. Tal vez algunos se animaban a ponerse de mi parte. En el barrio solo yo no había averiguado más antes lo de mi mujer con don Graciano y unos cuantos a saber si me justificaban. Oí cuando los Gómez dijeron a gritarles a las autoridades que me dejaran en paz. En eso venían llegando mis hermanas. Allí sí que casi aflojo, cuando se arrimaron a la casa y llorando me suplicaron que bajara, que todo aquello era una tontería, que terminarían por matarme, que por Dios, que por los santos. Comencé a ver el enredo grande en que me había ensartado. ¿No ves que ahora sí que menos que nunca podía bajar? ¿En qué quedaba todo? ¿Qué iban a decir de Julián Ballestero si después de haberse trepado al techo iba a bajar como caballo manso a que lo albardearan y lo enchiqueraran por muchos años? Les grité a mis parientas que no y que si seguían de necias les iba a tocar su parte de tejas, al tiempo que les dejaba ir unos pedazos, más por estas que sin intención de dañarlas. Hubieras oído qué lamentaciones y qué gritos. Y mama adentro, lloriqueando. Solo ella me decía, por entre los huecos del tejado. No aflojes, no aflojes. Y me alargó una botella con café, algunas tortillas y un tasajo de carne. Todo esto, amigos míos, era lo que Tatamundo nos estaba contando un día que se hallaba en vena mientras le ayudábamos a desgranar varias cajuelas de maíz que ya amenazaban gorgojeársele en su troje. Pues sí, continuó el viejo, la cosa como me la explicó Matatigres se le iba poniendo cada hora de color más negro, aunque en la calle, por suerte para él, la corriente que lo empezaba a favorecer seguía creciendo, tanto que cuando unas mujeres juntaron piedras y se las tiraron, los Gómez y otros amigos salieron en su defensa y arremetieron contra la autoridad. Se armó, con eso, un bochinche de los que marcan fecha de gloria en un barrio, hasta que llegaron refuerzos del centro del cantón, que consiguieron a cincha y sudores poner al fin paz en el alboroto y se llevaron a un herido en camilla y a varios detenidos. Por la noche el temporal amainó un tanto para Ballestero. Quedó un grupo vigilándolo alrededor de la casa y lo más de la gente se fue ya tarde a dormir. Con el nuevo sol, recomenzó el asedio. Quizá que la jefatura política de por allá estaba en ese tiempo en manos de algún ciudadano de paz y no de guerra y asina la alcaldía, pues contra lo que se podía esperar, las autoridades por un lado y Julián con Manatila por el otro, siguieron empeñados en aquel extraño pulso que ninguno ganaba, las unas seguras de que al cabo aquel loco pondría abajo y la madre y el hijo, a la desesperada, aguardando un milagro para salir del espinero, cada día más emberrinchados en tamaña locura. Fue fiesta grande y sonada. No hubo caserío vecino que se quedara sin acudir al campanazo y dejara de venir a ver tan extraño acontecimiento. Y había que oír lo que decían. Yo, de mí, no me andaría más con respetos de ley y lo apearía a balazos. Pues que le tiren a las canillas. Que manden por ñoreleuterio. Pega a cien varas el ojo de un venado. Ese lo acierta y no lo mata. Pero si es que no se puede. El que lo haga se incrimina. Mientras esté ahí, no hay modo. Solo sobeado. ¿Y por qué no lo sobean? Adiós. Si anteayer lo tantearon y en una que lo lazaron cortó el chicote de un cutachazo. ¿Y qué? Si aunque lo mecatearan tampoco pueden bajarlo. ¿No ven que se malquebraría al caer? No hay más cuando. Yo digo que esto es pura inutilidad. Un hombre y una vieja contra tantos y no pueden con ellos. Apuesto a que está loco. Pues, niña, solo un trastornado se manda aguantar tanto. No me lo contó Matatigres. Lo supe en Aguazarca de otro ramonense. Dicen que al asomar la tercera noche, para que el hijo durmiera, la vieja trepó al tejado armada de su guápil y bramaba enfurecida cuidando a su crío, mesmamente que una vaca brava. Quizá que exageraban. Mas a mí me resulta gustoso imaginarme a la mujer como una gran animal a su vida en el limatón, sombra grande entre las sombras de la noche. Ballestero decía. Mira, te confieso que como al quinto día yo estaba por soltar el nudo, entregar mi orgullo y agachar la cabeza. Pero mi mamá, mientras me alcanzaba comida desde abajo, seguía diciéndome que no. Ahora menos que nunca. Ahora aunque te maten. Aunque todos estén contra vos, y porque están contra vos. Mataste. Dios que castigue. Y yo, que me caía de casi muerto. Creo que ya no atinaba conmigo. Todo me parecía igual. Tanto que me pasaba por la mente tirarme desde el alero y aplastarme la cabeza en el empedrado del frente. Sin embargo, cuando al siguiente día se empujaron otra vez a querer llegarme por la escalera, no sé de dónde me ayudaron fuerzas y parecía lo mismo que un gato brincando de un extremo al otro, tirando tejas y alzando mi cutacha. Recuerdo que fue un sábado cuando por la noche subió mamá y me dijo. Julián, ahora o nunca. Tenés que zafarte, pues los he oído decir que les dieron órdenes de apearte mañana domingo a como haya lugar, que es que vivo o muerto. Recibieron mandos de la capital. Ahora que se está poniendo oscuro, voy a subir un motete, para que parezca que sos vos, y, mientras, bajás y ve a ver si por el cerco te podés escabullir. Alcanzó el motete y me aconsejó. Espérate una media hora, mientras comienzan a hacerte durmiendo, como otras noches. Por el cerco ya casi no vigilan. La alforjilla tiene bastimento, mataste, hijo, y no puede estar bien, pero, yo soy tu mamá. Hallabos con esa cuenta. Y lo hice, mundo. Cogí montaña. Pero antes pasé al potrero de Don Graciano y agarré la mejor bestia. Semanas después aparecí por aquí, y ahora me llaman matatigres, por cuatro o cinco gatos grandes que he matado a machetazos. Sí, muchachos, siguió Tatamundo, Domitila Ballestero amaneció sobre el tejado cuidando su motete, bien agarrada a su guapil. Pero como el bulto aquel no daba trazas de despertarse, por ahí de las siete la cosa empezó a dar comezón por rara, y las autoridades a maliciar medio curiosas, hasta que alguien se encaramó a un palo de guava que estaba cercano y adivinó la maniobra. Para entonces, con diez horas de por medio, quién sabe a dónde se habría destorrentado el perseguido. Lo buscaron, pero como ya era humo, y el humo aire se vuelve, y el aire está por todo, y es como un aire, de cuándo acá que pudieron apresarlo. Le intrigaron y perdió con aquello el puesto el jefe político, que desde entonces se la juró a Julián Ballestero, y anduvo de su cuenta pesquisando largo tiempo. Pero, como verán, pasó mucho antes de que volvieran las autoridades a jorobar de nuevo a mi amigo Matatires. Entretanto, nuestro hombre había echado así buenos colmillos en el destierro, y a poco más era de los que mejor se hacían respetar de alimañas y de hombres. Se le nació renuevo de raíces, sacó al sol tamañas nuevas ramas. Yo tuve que amacizarme firme porque se me quiso enfriar la sangre, una vez que, entrando con él en el bebedero de Juan López, vi de que estaba allí el Nica Salgado. Sabía que entre los dos había rencilla por asunto de un ganado que Matatires vendió junto con otro suyo, y el Nica reclamaba como robado de un atillo que él decía ser propio. Pero Julián se fue directo al hombre. Ah, qué bueno que está aquí Jobel Salgado. Asina de una vez destazamos el tepezcuintle y esto termina en claro. ¿Qué es la cosa, Jobel? ¿Cómo que vos andás diciendo que yo te robé unos novillos? Pues sí, Julián. Lo ando diciendo porque eran míos. Otros que allí estaban se fueron apartando. Esperaban oír campanear las realeras. Tuyos. Ajá. ¿Asina está la cosa? Cálmala de ballestero. Oíme esto, Jobel. Si querés que lo arreglemos a las malas, salgámonos para la calle. El Nica lo miró medio colérico. Pero tragó saliva y agregó. Son babosadas. Yo creo que, si hay razones, se pueden oír razones. Ah, bueno. Así na cambia. Aquí están mis razones. Se escurrió un bolsillo y aparecieron algunos billetes. Tomá. Eran seis animales medianos y le entregó el dinero. Salieron bien vendidos. No soy yo el que quita ni roba a Naide, agregó Socarrón. Hombre, gracias, dijo Salgado. Ya me extrañaba la cosa. Te toca el vendaje acostumbrado. No, qué vendaje. O págalo aquí, con guaro. Total, creí que eran de los míos. Esa es la cosa. Pero oíme este consejo, Salgado. Entre hombres, uno se entiende, si quiere. Para en otra, tené quietar la lengua, como hago yo con la mía, para que no me la coman los zopilotes. No lo dijo agresivo, sino medio sonriente, aunque con tono serio y malintencionado. Estuvimos bebiendo de bolsa de Salgado hasta bien tarde. Uh, vieran qué amigo se nos hizo, claro que de pasarraya, pues a Matatigres el fulano no le caía en gracia. Cuando lo dejamos me dijo. Los novillos eran ajenos, claro está. Se los cuatrereó este de la finca de unos rojas, más adentro. Yo les hice la vuelta para buscar la manera de humillarlo. El hombre es gañotudo. Y aquí yo tengo que hacerme respetar, sin majar a Naide, pero sin que Naide se atreva a trompicar conmigo de hombre. Si no, incriminado como estoy, cualquier día algún bocón me juega sucio y me oscurece en el chiquero. La cosa nunca dejó de estar dudosa, pero yo creo que fue por ese tal Salgado que unos meses después llegó un grupo de autoridades del interior a llevarse a Matatigres. Solo que como ya les dije, el peje no picaba anzuelo, y apenas se olió el peligro corrió a buscar al que ejercía la agencia policial del lugar. No sé si lo amenazó, si se lo conquistó por las buenas, o si el hombre aquel de veras lo quería y se puso ganosamente de su parte. El caso es que en la casucha donde estaba la agencia, horas después se habló de esta manera. Venimos en comisión desde Alajuela para capturar a un tal Julián Ballestero, culpable de homicidio. Tenemos encargo especial del comandante Huertas de no regresar sin el hombre. ¿Recuerdan ustedes a aquel jefe político que años atrás cayó del empleo por la semana que se pasó nuestro hombre en un tejado? Como la vida da sus vueltas de carnero, en una que le amaneció el sol calientico en política, enganchó rayas a sus mangas y paró en comandante de Alajuela. No se le había olvidado lo del motete de Manatila, y apenas volvió a saber de Matatigres, hizo otra vez por soltarle el maizol encima. Digo yo que sospecho de alguna lenguonada de aquélnica porque este días atrás había caído por cuatrero en redes de justicia y se lo habían llevado al interior bien engrilletado. ¿Cómo fue que a poco más ya estaba de regreso, venteándose la jeta con que él tenía muy buenas relaciones allá afuera, entre los mandamases del gobierno? ¡Y qué casualidad! No habían pasado dos semanas cuando Enos aquí en apuros por el ya añejo asunto de Julián Ballestero. En la agencia, la conversación continuaba. Vean, explicaba el agente de Aguazarca, la presa no va a ser fácil. Matatigres es hombre jugado y se conoce estas llanuras como hay muy pocos. A más de que nadie deja de saber que el hombre no va a querer que lo cojan como a un novillo asoleado. No es ningún curseado, él mata tigres. Sea como sea, nosotros tenemos órdenes de no regresar con las manos vacías. Traemos buenas armas y tampoco somos de los que se les ensucian los pantalones así nomás y allá fue a dar el escupitajo. ¡Ah caray! Si así na está la cosa, yo tampoco me resbalo en lo seco. Aquí estoy para hacer cumplir la ley. Yo los acompaño. Está bueno, contestó el mayor que mandaba el piquete. Usted se ve que es buen baquiano. Consíganos bestias, pues las que traemos vienen matadas. Y de las mejores que haiga, ya verán. ¿Qué le dicen si salimos en la madrugada? Me parece. Durmieron aquellos cinco hombres en el galerón de la agencia y apenas despabilándose la amanecida ya iban montaña adentro con el agente a la cabeza. Y por cierto que la autoridad de Aguazarca conocía como ninguno los maneaderos de San Carlos. A eso del mediodía dijo que se iba a adelantar para ver si por ahí cerca conseguía algún informe. Volvió poco después con buenas nuevas. En las abras de los ureñas sabían de Matatigres. Allí podrían dar descanso a los caballos y matar a buen queso y buen café en las hambres que se traían. Sí, cómo no, contó el ureña más viejo. Una vez que llegaron a su rancho, Matatigres iba camino a Muelle antes de ayer, adonde los mejías, para tratar un ganado. Pero, por lo que más quieran, hagan como que yo no les he dicho nada. No busco vainas con Matatigres. El agente se echó una risa como una nona de sabrosa. Pero si no es para tanto, ñor Concho. Matatigres hace más bulla de lo que es. A saber. Pero uno es tata. No me gusta meterme en lo que no me importa, más con gente que es tratante y que no nos ha hecho nada malo. No tenga cuidado, hombre, me dio el mayor, ni el diablo lo va a saber. Y además, siguió el agente, tienen órdenes terminantes de agarrarlo vivo o muerto. Matatigres no molestará más por estos lados. Al anochecer, uno de los hijos de Concho Ureña salió a caballo. El agente dijo que lo mandaba con un encargo para su familia. Al día siguiente, el piquete, con el agente adelante, siguió para Muelle. Pasaron ríos. Cortaron por pastizales. Entraron por picadas de herradura entre montañas. También en lo de unos González supieron de Julián Ballestero. Pero, hijos míos, en el puertecillo no encontraron a Matatigres. Sí, había estado, mas ahora debía de hallarse a algunas leguas hacia el norte en compañía de unos nicaragüenses que comerciaban en Raicilla. Como que Matatigres andaba también interesado en el negocio de la Ipecacuana. Pues allá nos vamos. Sé dónde queda, dijo el agente, que ya conocerán ustedes qué hombre decidido era. Y allá se fueron. Pero no se vio ni a los nicas, ni al criminal Ballestero. Ya se habían gastado ocho días y como haberlos aventado al aire. Hombres y caballos se veían ahora muy alunados por tantas jornadas largas. El tal agente de Aguazarca le había salido al mayor demasiado respondón. Era un bárbaro a caballo. Bien que saben ustedes cómo llueve y cómo se alargan las veredas en esos llanos bandidos. Y mucho más entonces, cuando apeniticas unos cuantos se habían atrevido a meter de cuña su vida en aquellas lejanuras. Hubo que acampar en mitad de la montaña. A la noche siguiente, ya de regreso, descansaban junto a una hoguera por la orilla de un río, cuando el agente dijo que iba a buscar Tepezcuintle para asarlo en las brasas y se alejó del grupo con un perro que había traído. Naide hizo acompañarlo, pues ya se ve que lo molidos y empapados que venían aconsejaba a todos quedarse aprovechando el descanso en el calor del fuego. Un raso se sentía enfermo. El mayor empezaba a quejarse de calentura. Por suerte, la autoridad de Aguazarca pensaba en todo, y en muelle les había conseguido una garrafilla de guaro que ahora servía de consuelo y compañera al grupo. Rato después se oyeron unos ladridos. Pero nada más. Ningún disparo. Más tarde, otros ladridos más lejanos. Pero sólo eso. Pasaron más de dos horas sin que el otro hombre diera trazas de sí ni del Tepezcuintle. En eso, vieron que se acercaba la luz de su linterna. Mira, fue la palabra de todos cuando vieron la piel de tigre que traía. Hallé la huella y lo perseguí. Y ahí lo tienen. Gato grande. Macho. Olía a frescor de carne. El mayor y sus subalternos examinaron el cuero, hambrientos de curiosidad. ¿Por dónde le entró el tiro? No se le ve. Sonrió el agente. Debo de haberselo metido por la jeta o por el ojo. Tengo alguna puntería. Para lo que no sirvo es para la desolladura. ¿No ven qué chambonada? Le ensarté el cuchillo en dos o tres lugares. Bueno, también era la precisa. Y a oscuras. Qué mero animal, dijo el mayor. Se ve que usted no es nuevo en estos llanos. Uh, me trajo mi tata cuando apenas gateaba. Aquí uno aprende mañas bien al pronto y se defiende. No le admire. Ya solo nos faltaba media cajuela de mazorcas y tatamundo seguía desgranándolas a ellas y a su historia. Pero vio que se le estaba haciendo larga y para acomodarla al pucho de maíz que nos quedaba, se saltó cuatro días de una sola respirada. Por fin volvieron a aguazarca. A mí me tocó estar cuando en la agencia aquellos hombres del interior, todos descalabrados de tan duras andanzas, se tendieron en el piso a hacer que se dormían, pues como decir sueño, ninguno les llegaba de puro magullados. Entre el agente y yo les trajimos de comer y les ayudamos a aguantar con una botella de kususa aguazarqueña. Claro que nos pusimos a platicar, decía el agente. Pues yo le digo aquí al mayor que por qué no probamos otro rumbo. Acá hacia el Congo puede que se halle matatigres. Tengo un informe bueno de un vecino de la vieja que lo vido hace una semana por ese lado. Y la verdad que me escuece dejar esto a medio palo. ¿No habrá más bien salido hasta laguna? Pregunté yo, por decir algo. Se me hace que no. Al hombre no le gusta arriesgarse por el espinazo de la cordillera, eso me han contado. Ahora, que también por la picada del arenal pueda que se encuentre. Pero el mayor nos dijo. Miren, lo mejor va a ser dejar esto donde está. Se hizo lo que se pudo. Si quiere el comandante Huertas cazar a ese hombre, que venga él mismo con todo el cuartel para que vea si es como comer mangos en el parque de Alajuela. Ya vivo el sol del día siguiente se fueron. Anticos, sin embargo, el agente le regaló al mayor la piel del tigre. Llévemele este pellejo a su señora para que lo ponga a lucir en la sala. Yo tengo otros. Y el militar, con el regalo, se fue molido, pero agradecido. Y matatigres, dirán ustedes, qué se había hecho. Pero si matatigres estaba allí, a mi lado. Y se reía como cuando uno de Chacalín se había jalado la mejor travesura de su vida. Adelante, la historia que voy a referirles, dijo Tatamundo. No es cosa que me conste por verdadera, y hasta se me hace que Naide la vido nunca con ojos de cuerpo presente, porque a mí me llegó de que mi mamá me la contaba siendo yo muy niño. Pero ella tuvo a su vez el cuidado de atribuírsela a su tata, y así na caigo en pensar que no sucedió ni en los tiempos de Naide. A mí me la recordaban a menudo, porque dicen que yo, cuando Chacalín, me pasaba de perezoso, y según lo entendían, con esta historia arriesgaban sacar de mí ganas para el estudio y empuje para el trabajo. Yo qué sé, a mí el cuento me gustaba. Y fue que una vez, en no sé qué lugar de nuestro mundo, hubo un pueblo muy bonito, encumbrado en las montañas, donde los habitantes, todos muy buenos cristianos y gentes de mucha paz, nacían trabajadores y cada uno con su quehacer a mano. Asina, el que no era zapatero era albañil, y el que no sastre, maestro. Y había agricultores, había el sacristán, el cura, el panadero. Había la comadrona, las hilanderas, la vistes santos, las cocineras, la sobrina del cura, y hasta la bruja. Y cada cual en lo suyo. Cada cual hacendoso y aplicado. Todos, menos el hombre de la pierna cruzada. Este era un fulano medio extraño que se pasaba la vida lo que se dice hilando el cáñamo de sus pensamientos sentado en algún escaño de la plaza, sin más que hacer que aquel tan sin problemas de no hacer nada más que estar estando. Estar como sin estar. Lo que nosotros llamamos a la mama sentada. Bonito, ¿verdad que sí? Pues todavía más bonito. Porque, ¿saben hay de por qué, los demás habitantes de aquel lugar tan sabroso me le habían de dar de comer, sin más preguntar cristiano alguno por qué diantre ni a cuenta de quién? Y de vestir, todos me lo vestían como quien viste a un santo, no se sabe a santo de qué. Este le daba un purito. El otro le traía tabaco. El de más allá un café con leche. Y si chupón no le traían creo yo que era, porque todavía no se usaban los chupones, sino que los chacalines olían, cuando sus madres se le secaban, prenderse directamente de las ubres de las cabras. Bueno, pues, para que ustedes vean, hasta cabra le tenían al hombre de la pierna cruzada, nada más que para que él le hiciera los honores en público cuantas veces se antojara de leche. Al anochecer, quizás se le arrimaba el alcalde y con gran respeto le decía, ¿se viene a dormir a casa? Y el hombre que se pasaba descansando le contestaba, si me llevan alzado. Y entre el alcalde y sus hijos me lo levantaban en peso y me lo dejaban bien cobijado en la cuja. Otro día era el cura. ¿Quiere ir a pasar la noche cómodo en la casa cural? Pero solo que sea en coche. A sabrosera, hasta el escaño de la plaza venía el barbero a hacerle el pelo y la barba, el médico a recetarlo y el cura a echarle la solución. Sí, se nace a veces con suerte, y el perezoso aquel era tan afortunado que ni él mismo se percataba de que todo cuanto con él sucedía era sencillamente extraordinario. Tan verdad como que las campanas de la iglesia llamaban a misa por la mañana, toditico, el mundo sabía que aquel fulano tenía derecho a tantas ricuras, cuidados y cumplimientos. Pasaron años y más años y nada cambiaba. Pero un día, por fin, el pisuicas mal aconsejó a alguno, que levantó tribuna en la plaza y comenzó a vociferar. Ciudadanos, oíganme todos ustedes. Como era domingo, poco a poco cuajó tamaño grupo alrededor. Ciudadanos, hay alguien que me diga por qué ese hombre que está sentado en el escaño puede vivir con la pierna cruzada mientras nosotros estamos obligados a velar por él cerrar interrogación y de dónde que nadie lo pudo explicar. Unos a otros se volvían a espiar extrañados. Carambas, sí, qué raro. Lo único que sabían decir es que aquello había sido Asina siempre y Asina había estado bien por tiempos y más tiempos, pues lo cierto es que nadie atinaba a recordar desde cuando aquel hombre estaba simplemente estando allí, ni por cuántos años más iba a seguir sencillamente de santo pereceando. Y comenzó la cosa a hervir, porque no faltó una vieja respondona que atizara el fuego, ni un jovencillo malcriado que a su vez cogiera por el mango la palabra y exigiera en nombre de las nuevas generaciones que se obligara a trabajar a aquel perezoso tan simpático. Hombre, pobrecillo. La cosa dijo a ponérsele puntiaguda. Alzado, entre varios lo trajeron a la tribuna para que se defendiera. Pero como estaba acostumbrado a llevarla suave, no pudo decir ni tus ni mus, hubiera sido un gran trabajo. Se formó consejo entre todo el vecindario, se le hizo un juicio público, que por lo que decía mi abuelo entonces se acostumbraban estas cosas, y allí mismo se le condenó a ser enterrado vivo si no cogía un pico y una pala y se ponía a trabajar, como todo hombre que se respeta. Y vean ustedes qué cosa. A las doce del día siguiente, hora que se había fijado para ejecutar la sentencia, estaba nuestro hombre muy campante en la plaza, bien entretenido con su cabra, cuando lo arrancaron de allí y lo metieron en la caja. Enseguida esta fue levantada y todo el pueblo se vino de curioso camino al cementerio, a pie y a caballo, y hasta con filarmonía. Ya cerca de aquel, se toparon con un labrador de otra aldea, que al ver el cortejo preguntó. Amigos, ¿quién es el muerto, si se puede saber? Ningún muerto, pariente, dijo el alcalde. Llevamos a un vivo. Mire que ni la tapa hemos puesto, para que no se nos ahogue de camino. Extraña cosa es esta, alcalde. Pero muy merecida, intervino el cura. Este es el hombre de la pierna cruzada, dijeron todos. Hemos decidido no alimentarlo más. Y para que no se fuera a morir de hambre, lo hemos condenado a ser enterrado vivo. Pero esto no es de cristianos, discutió el aldeano del otro pueblo. Entre mis gentes no haríamos una barbaridad asina. Se bajó del hombro un gran saco que traía, y agregó. Hermanos, propongo que me acepten prolongarle un poco la vida a este condenado. Yo le regalo este saco de papás. Le servirá para alimentarse unos días más. Y entonces el hombre de la pierna cruzada, haciendo el mayor esfuerzo de su vida, levantó la cabeza por encima del ataúd, miró al labriego, luego reparó en el saco, y preguntó. ¿Están peladas? No, hombre. ¿Qué van a estar peladas? Entonces, buenas gentes, adelante, adelante. Y señaló el cementerio.